he muerto youtube ramos no te imaginas como he muerto, eh tipo, tengo todos robots le pico a la pared y encima me salen tipo pero full para la pared la etapa de la pared el clave desplano del menino ha dado 170 con la pared esta de más no me va a poder echarle 39 puntos solo un top 9 con kim Para culo todos Que hace como 40 puntos, este es un normal Ahí se mora de cáncer toda su puta familia en la guerra Tío, de radioactividad, está aún muerto Yo voy a morir y por mi madre que dejo juego Yo voy a morir Yo voy a morir ¿Qué nos ha metido? ¿Qué se ha ido? ¿Qué? 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 Cada 23 kills Pero es que no tengo balas de AR hermano ¿Qué? 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 Tengo miedo Tengo miedo de esto hermano ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!